Al principio, la primera vez, no presté demasiada atención a la codicia con que él parecía mirar a mi esposa. Laura era sin duda una mujer deslumbrante que despertaba pasiones y admiración, y aunque ya estaba muy acostumbrado a ello, en él me resultó más extraño, o, no sé si decirlo, más inquietante, más preocupante por supuesto. Que no se me malentienda, porque yo nunca he sido un hombre celoso. Laura y yo nos queríamos, no había nada en el mundo capaz de quebrantar nuestro amor, capaz de ensombrecerlo. Sin embargo, aquel hombre era distinto. Cuando se la presenté, él se mostró inquieto y como inseguro, perdiendo parte de su aplomo, que era su signo más evidente y distinguido. Tengo que decir que le advertí nervioso, y que retuvo su mano más tiempo del debido, con impertinencia y total indelicadeza, con falta de tacto en cualquier caso. Se mostró cortés, sin embargo, y hasta trató de ser amable conmigo, acaso solicitándome cierto consentimiento. Sentimiento. La verdad es que nunca habíamos sido aficionados a aquellos ambientes, ni aquellas prácticas, ni tampoco a personajes tan exóticos. Pero Dolores, nuestra amiga Dolores, se había empeñado en invitarnos. Dolores, en efecto, era una gran aficionada al esoterismo y a las ciencias ocultas, a todo aquello que tuviera relación con las prácticas prohibidas, con la adivinación, con los misterios del cosmos o del infierno. Antes ya nos había descrito las cualidades de su ilustre y misterioso invitado, al parecer de origen armenio, recién llegado de la India, donde había recibido durante años las enseñanzas y el magisterio de un docto y reconocido gurú, maestro a su vez de otro renombrado exponente de la meditación trascendental, el ideólogo Maharishi Maez, conocido también por sus teorías sobre la ciencia de la inteligencia creativa. Dolores, en una parte, nos había dicho. Este hombre es menos conocido, pero más profundo, más estudioso. El futuro no tiene secretos para él. Domina el tarot y lee las cartas como nadie. Pero últimamente se niega a hacerlo. Dice que todo el poder se centra en la mente y que lo demás es falso. Dolores, ¿por qué nos has invitado? Sabes que ni a Laura ni a mí nos gusta todo esto. Os gustará, querido. Ya lo veréis. Tan pronto como se ponga a hablar, adoptando su postura de maestro. Conozco a muchos charlatanes capaces de atraparte en su fascinante oratoria. Lo único que de verdad envidio en ellos es su locuacidad, su admirable elocuencia. Pero siempre dicen lo mismo. Ay, no te confundas, Pablo. Este es distinto, os lo aseguro. Su maestro es un lama tibetano que al parecer le ha practicado una operación en la cabeza para despertarle el tercer ojo. Es una suerte que hayáis venido. Con todos estos preámbulos y transmitiéndole yo a Laura con mis manos toda la fuerza de la que me sentía dotado, aunque advirtiendo que no había pronunciado una sola palabra desde que recibiera el saludo de aquel personaje tan misterioso, al fin nos sentamos alrededor de una mesa, dejándole a él la cabecera o lo que pudiera entenderse como el lugar de honor o de privilegio. Laura, antes de tomar las posiciones, acercándose a mi oído, me había dicho... Yo prefiero no estar a su lado. No resultó nada difícil ocupar un lugar distante al suyo. Éramos diez personas las que ocupábamos aquel salón, incluyéndole a él, por supuesto. Dolores, muy avezada al parecer en reuniones semejantes, había logrado una iluminación especial para tan misterioso momento, y aunque la penumbra era real, podíamos vernos todos perfectamente los rostros. Sentado en su butaca como un rey en su trono, el exótico invitado, que según sus propias declaraciones se hacía llamar en todo el mundo, Hassin Limbar, hablaba lentamente, con voz impostada, y en un tono que yo sólo puedo calificar de místico. Pero, comenzó refiriéndose al ilimitado poder del espíritu y a otros tantos tópicos, tantas veces repetidos. No he de negar, sin embargo, su apostura, su solemne apostura, acompañada de notables y hasta señoriales gestos, que lo hacían diferente al resto de los charlatanes que por algún motivo había conocido. No sé si sus palabras, o la extraordinaria viveza de sus ojos oscuros, creaban una atmósfera evidentemente magnética en aquel recinto. Enteco, enfermizo, algo sarmentoso, de nariz grande y leña, y la barba puntiaguda, podría pasar por cualquier personaje extraído de un cuadro del greco. Y en sus maneras, en alguno de sus movimientos, había algo como de arcaico, más bien perteneciente a otro mundo. Decía así en aquellos justos momentos, El karma no puede eliminarse. La liberación del karma se gana alcanzando el estatus del ser eterno. Al mismo tiempo, nos elevamos por encima de la influencia esclavizante de la acción y vivimos una vida de libertad eterna. Esta es la filosofía del karma. Una acción débil producirá naturalmente un efecto débil y una acción enérgica un efecto fuerte. La fortaleza de una acción depende principalmente de la energía del pensamiento que hay detrás de ella. La acción basada en un pensamiento poderoso producirá resultados e influencias poderosas. Por tanto, cualquiera que sea el propósito del karma, sólo una técnica es capaz de producir con éxito los resultados mejores, más efectivos y poderosos. Esta técnica consiste en dirigir la mente hacia el interior, permitirle que alcance el campo del ser trascendental y que vuelva a realizar acciones las cuales serán enérgicas y satisfactorias a todos los niveles. Laura, sin interrumpir la fluidez del discurso de aquel maestro, me susurró algo al oído. Me sigue dando miedo, Pablo, pero más cuando se dirige hacia mí, cuando me mira con sus intensos ojos. Pasé a estar mucho más atento a los gestos que rondaban en aquel recinto que a las propias palabras del gurú. Y advertí que en efecto ahora sus ojos, sus intensos y vivos ojos negros, se posaban sobre los de Laura, que apenas si pestañeaba cuando escuchaba decir aquello. La muerte, y esto hay que entenderlo, no es sólo un estado físico, es también y principalmente un estado espiritual, una experiencia del alma que no siempre ha de ser irreversible. y a veces el espíritu, si una voluntad poderosa así lo decide, no necesita recurrir a la metensicosis para regresar. O lo que es lo mismo, la muerte física se ha producido, pero el espíritu puede seguir vivo. Observé de pronto la inmensa y creciente palidez del rostro de Laura, que pasó para todos inadvertida menos para el misterioso gurú, que seguía hablando como directamente a los ojos de mi mujer, o sólo para mi mujer, mientras acariciaba o jugueteaba con la estrella plateada de cinco puntas invertidas que pendía a través de una gruesa cadena de su cuello. Sólo el respeto a los demás invitados me sujetaba en mi sitio. Me parecía absolutamente descarado y atrevido el hecho de que aquel personaje, por místico o religioso que fuera su sentimiento, estuviera exclusivamente mirando a Laura. Sí, directamente a sus ojos, sin percibir siquiera mi patente incomodidad y mis silenciosos reproches indignados y llenos de odio. A través del suave roce de su brazo, advertí también la frialta que se estaba apoderando de Laura, sin que ella perdiera interés por el extraño discurso. No tienes frío, cariño. Pero parecía no haberme advertido ni haber escuchado mi pregunta. Ahora, en la medida en que yo observaba al gurú con mayor detenimiento, me pareció que incluso ya no le miraba a los ojos, sino que miraba con absoluto descaro, sin pudor alguno, a su boca y también a sus senos. En ese instante fue cuando Laura, acercándose a mí, me dijo, creo que debiéramos irnos, Pablo. Me siento mal. No sé qué me está sucediendo. Sin más, obviando cualquier miramiento, me incorporé de pronto, interrumpiendo la concentración de todos y el discurso, y dije, mirando fijamente al gurú, lo siento, nosotros nos vamos. Mi mujer se está sintiendo mal por momentos. Nadie se mostró ofendido. Tampoco nadie quiso interferir nuestro deseo. Sin más, nos levantamos y con el menor ruido posible abandonamos aquella casa con un deseo incontenible de respirar aire puro. Laura, ¿qué te ha pasado? No lo sé. No lo sé, Pablo. ¿Pero te sientes mal? ¿Aún te sientes mal? Se me está pasando. Ese hombre me estaba haciendo daño. Pero... ¿Exactamente qué has sentido? Ay... No lo sé, Pablo. Deambulamos por las calles acumulando un denso y progresivo silencio. Y aunque disfrutábamos de una temperatura agradable y de una noche benigna en un otoño calificado de caluroso, comprobé que la piel de sus brazos estaba fría como el hielo y que de vez en cuando Laura sufría extraños estranecimientos. ¿Tienes frío? Sí. Tengo un frío espantoso. Entonces no debemos seguir caminando. Nos vamos a casa. No. Vamos, vamos. A casa no. ¿A casa no? Pues ¿dónde quieres que nos vayamos? A casa no. Laura, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no vamos a ir a casa? No dices que te sientes mal. Ya. Ya se me está pasando. No tuve intención de contrariarle en aquellos momentos. Seguimos caminando guardando el mismo silencio. Sin embargo, advertía una intensa palidez en su rostro y los mismos escalofríos que se repetían cada vez con una frecuencia mayor. Me estás engañando. No se te está pasando. Cada vez te sientes peor. No. ¿Por qué me mientes? Vámonos a casa y te tomas algo. A casa no. Pero, Laura, ¿a qué viene este tonto empeño? En casa voy a sentirme peor. Yo te siento, Pablo. ¿Qué cosas estás diciendo? Pese a su impertinente e insólita negativa, se impuso el razonamiento y sin más nos dirigimos a nuestro domicilio. Una vez allí, en efecto, pude comprobar que Laura se sintió peor. Víctima, decía, de un espantoso y martirizante frío. Lo primero que hice, naturalmente, fue levantar el teléfono para llamar al médico. Y ella, a punto de perder el juicio, ¡no! ¡el médico, no! Pero, Laura, por Dios, ¿quieres volverme loco? Estás mal, te sientes mal, pues habrá que llamar al médico. Y pese a su empecinamiento, una vez que la hubiera acostado, llamé sin más al doctor, anunciándole ya los extraños síntomas que Laura venía padeciendo. No tardó más de media hora en acudir y solicitó. Le narré con detalle lo que aparentemente había sucedido y los repentinos escalofríos que se habían apoderado de su cuerpo. Le hablé incluso de los temores por llegar a casa y también de su negativa a llamar al médico. El doctor, que ya nos había tratado en otro tiempo, la estuvo reconociendo y auscultando a fondo, sin encontrar nada anormal en unos primeros momentos. Es extraño. Tiene todo normalizado. La temperatura, el pulso, no advierto ningún síntoma extraño. Pero toque su piel, doctor. Toque sus brazos. Sí. Sí, están helados. No encuentro explicación razonable para que sienta este frío. Con inevitables y evidentes muestras de extrañeza, mientras Laura sufría intensos accesos de frío y se mostraba pálida y delirante, perdiendo por momentos parte de su conciencia o de su conocimiento, el médico seguía reconociendo todo su cuerpo. Y de pronto, como atónito, me miró con una sorpresa infinita reflejada en sus ojos, su mujer ha sido violada. ¿Violada, doctor? Es evidente. Aún tiene restos de semen en su vagina y un fuerte desgarramiento. ¿Qué me dice, doctor? Hemos estado todo el día juntos. ¿Y cuándo han hecho por última vez el acto? No lo sé. Y desde luego no. Ni ayer tampoco. Esto es una clara violación. Puede violarse mentalmente, doctor. ¿Cómo dicen? Ya sé que suena extraño, pero quizá deba responderme. Puede violarse mentalmente. Quiero decir, a través de lo que muchos entienden por transmisión de pensamiento o por posesión trascendental, acaso o por la fuerza activa del pensamiento. Nunca lo hubiera sospechado. ¿Y qué tiene que ver una penetración sexual o una violación con esos síntomas de frío? No, no, nada. Absolutamente nada que ver. Pero por más que exploro, no encuentro nada normal en su esposa, exceptuando lo que le he dicho. Así de insólito, de inexplicable, de oscuro. ¿Cómo describiros la sensación de ira y de odio que sentí hacia aquel extraño personaje, hacia aquel gurú, cuando al fin se marchó al bérico y me quedé solo? Hubiera salido corriendo y... ¿qué hubiese hecho y habría matado? ¿Por qué? ¿Por violar a mi esposa? Por la forma en que lo había hecho. Era más que una indecencia, era mucho más grave lo que había hecho. ¿Y cómo debía entenderse todo aquello? Pero no podía dejar a Laura en el estado en que se encontraba. Los medicamentos que el doctor dejó sobre la mesilla para amortiguar a sus espasmos de frío apenas sí lograron efectuar ningún cambio en su cuerpo. Laura seguía tiritando cubierta como estaba con las ropas de invierno. No podía abandonar la casa y buscar a aquel violador insólito. Además, ¿qué iba a decirle? ¿Qué podía yo decirle? ¿De qué iba a acusarle? Si habíamos estado nueve personas a su alrededor. Si todo había sido rigurosamente público. No se me ocurrió otra cosa en aquellos momentos que llamar a casa de dolores y preguntar qué más estaba haciendo aquel individuo. ¿Dígame? Dolores. ¿Sí, Pablo? Dime, ¿cómo está Laura? ¿Cómo se siente después del mareo? Dime antes si sigue ahí ese cerdo. ¡Pablo! Sigue o no sigue ahí ese cerdo. ¡Por favor! Es mi invitado. Un hombre respetable. Es un místico. Es un santo. Reconocía al escuchar aquello que yo no tenía derecho. Efectivamente, no tenía ningún derecho a presuponer lo que estaba suponiendo. Pero el médico había sido tajante y claro. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Estás ahí? Sí, sí. Dime qué pasa. ¿Qué ha pasado? ¿Y Laura? ¿Está mejor, Laura? Sí, sí. Está mejor. Ya se ha repuesto. Dile que me llame mañana, por favor. Lamento que se haya indispuesto. La reunión ya ha terminado. Ha sido verdaderamente interesante, Pablo. Todo el mundo se ha ido de aquí encantado y muy satisfecho. Te lo aseguro. Está bien, está bien, Dolores. Todo ha sido un malentendido. A la mañana siguiente aún persistían en Laura los síntomas de un intenso e infinito frío. Su rostro pálido y ojeroso se había transformado dándole un aspecto realmente enfermizo. Tan solo me atreví a preguntarle cómo se sentía, cómo había amanecido. bien. Estoy bien, Pablo. Sin embargo, a partir de aquel día Laura comenzó a comportarse de una manera inusual por completo. La palidez no desaparecía de su rostro. A veces la sorprendí mirándose intensamente en el espejo con una expresión de tristeza que nunca había sentido mientras un día con desesperación sus dedos en aquella espléndida cabellera rubia que yo tanto había acariciado se ensimismaba con frecuencia al gen a todo y adelgazaba por momentos. Creo que deberíamos ir al médico. ¿Por qué? Sé que voy a morir y ni siquiera tengo miedo. Recibí aquella confesión como una fuerte cuchillada en el pecho. Tenía presentimientos de muerte y estaba aceptándolos. Su delgadez iba progresando paulatinamente. Poco a poco fue perdiendo la generosidad de sus pechos. la rotunda firmeza de sus caderas la lozanía y juventud de su cuerpo. Pero la medicina no me ofrecía ninguna explicación razonable a aquellos extraños y misteriosos fenómenos. Más aún no reconocía ninguna enfermedad en Laura que había perdido por completo el apetito y las ganas de vivir. Desde aquella noche jamás habíamos gozado del amor juntos. Si yo lo había intentado en alguna ocasión había sido amorosamente rechazado. Forcé nuevas entrevistas con los médicos pero doctor mi mujer se muere no se da cuenta se está muriendo. No hay nada que pueda hacerse. Es como si ella misma lo hubiera decidido. No tiene ningún mal conocido no padece enfermedad ninguna ni siquiera su mente da muestras de desequilibrio. Pero algo habrá que hacer doctor. No se puede hacer nada hijo. Compensarla ofrecerle alicientes distraerla contagiarle alegría ¿y qué medicina consigue eso? No sé en qué momento quizás en el extremo de mayor desesperación se me vino a la mente el misterioso gurú Hasim Limbar. Sí ese era su nombre. ¿Qué podría hacer por ella si es que podía hacer algo? Y en cualquier caso ¿qué podía pedirle? ¿Qué podía decirle incluso? Sin duda él era el causante de todo. Él la había atormentado pero podía acusarle de haberla violado y aunque así fuera tenía tanta importancia el hecho de lo que no cabía ninguna duda era de que él debía tener algún remedio. Llamé a nuestra amiga Dolores para solicitar su teléfono. Ella me lo dio sin ningún reparo como si lo estuviera esperando. Mi sorpresa fue aún mayor cuando al conectar con el misterioso personaje por teléfono me reconoció de inmediato sobre todo cuando pronuncié el nombre de Laura y cuando dije que era su marido. Nos citamos en un parque donde los niños estaban jugando. había llegado al lugar de la cita antes que yo ya me estaba esperando su mismo semblante unos ojos negros diabólicos penetrantes y profundos y un rostro sin expresión aunque hubiera sido arrancado de un cuadro de El Greco. Impasible y severo me dio la mano y sentí yo también un sorprendente estremecimiento quizás el mismo que Laura aquel día había sentido. nos acercamos hacia uno de los bancos del parque no tuve que iniciar yo la conversación me sorprenderá saber que estaba esperando su llamada aún no me había repuesto del impacto de su confesión cuando añadió ¿por qué ha tardado tanto? no lo sé tenía la obligación de haberme llamado de inmediato ¿por qué? ¿usted quién es? ¿sabe usted lo que le está ocurriendo a mi esposa? ¿cómo voy a ignorarlo? ¿entonces usted qué está pensando? tampoco ignoro que no le caigo nada simpático es más que usted me odia como si yo fuera su enemigo sin embargo he venido a usted a pedirme ayuda ¿por qué no quiere reconocerlo? ha venido a pedirme ayuda es más noble reconocerlo ¿qué puede hacer usted por ella? se está muriendo lo sé sabe que se está muriendo debe estar usted preparado para lo que posiblemente resulte inevitable esa es la ayuda que me está ofreciendo usted se daría cuenta sin duda de que yo miraba a su esposa con particular insistencia ¿estoy en lo cierto? si está en lo cierto y hasta es posible que interpretar aquello como algo ofensivo incluso grosero en realidad yo no miraba a su esposa sino que con enorme sorpresa estaba viendo absolutamente claro lo que iba a suceder luego usted es un cínico y un canalla y el semen no se vaya creo que la necesito la quiero demasiado y se está muriendo Laura es víctima de un maleficio ¿qué historia me está contando? estamos a finales del siglo veinte a las puertas del cibernético siglo veintiuno y usted no puede aceptar que Laura su mujer sea víctima de un maleficio no sé si está usted loco o acaso se está burlando el maleficio concluye con la muerte pero una muerte así provocada de alguna manera no es muerte es irreal no sé si me explico puedo entenderlo es evidente que ningún ser humano tiene todavía el poder de resucitar a los muertos es decir a los muertos auténticos quizás el hablarle así puede resultarle hasta doloroso tampoco puedo prometerle nada pero es preciso que aunque me odie de esa manera que lo está haciendo tenga confianza en mí hay que provocar la agonía de Laura su mujer y en ese momento podré actuar se lo aseguro escucha esos niños que ahora están cantando ellos dentro de 50 años tendrán resuelto todo esto que le digo que usted que la mate que la matemos antes de tiempo más o menos eso le estoy diciendo y que no puede consultarlo con nadie si lo decide ha de hacerse en absoluto secreto conmocionado terriblemente sorprendido y también asustado regresé a mi domicilio un pequeño ramillete de flores parecía el regalo que Laura estaba esperando la encontré más animada que los días pasados incluso había recuperado parte del color en su rostro pero la delgadez de su cuerpo aquellas ojeras que habían seguido avanzando despertaron toda mi piedad y mi desconsuelo y tuve que abandonar el dormitorio para evitar que ella viese mi llanto durante la noche le aseguré que estaba mejorando incluso tuve el atrevimiento de rozar sus labios con mis labios y conocí el sabor de la muerte sé lo que dijo me estoy muriendo Pablo no 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 te mueres eres víctima de un extraño maleficio y vamos a acabar con ello sabes que aquella noche el gurú me puse yo delante de todos no digas eso fue fue brutal y violento una espada de fuego impune sin que nadie pudiera advertirlo sus gritos me despertaron de madrugada un copioso sudor frío humedecía la almohada respiraba fatigosamente sospechaba que eran sus últimos momentos era una agonía larga muy larga pero no debía llamar al médico solamente al extraño personaje al maldito personaje que había entrado en nuestra vida como un demonio inyectando en Laura todo su veneno confieso que no sabía qué hacer me sentía completamente desportado indeciso por eso levanté el teléfono y marqué su número soy yo Pablo ¿qué ha sucedido? ¿qué ha sucedido? está agonizando es preciso que antes muera para que sea posible el tránsito en ¿en qué momento? tienen que estar concadenados voy para allá de inmediato me resultó decididamente repulsivo el hecho de estrechar su mano su semblante era siempre el mismo frío enigmático algo ladino y su estructura era débil hiposténica quebradiza y enfermiza le hubiera abofeteado pero estaba completamente en sus manos no movió un músculo de su despreciable de rostro ¿cómo se siente ahora? he escuchado sus gritos hice grandes esfuerzos por reponerme por aceptar incluso su repugnante presencia en aquella casa se está muriendo el estado de coma puede ser lento demasiado lento no pretenderá que la mate tendría que hacerlo ¿ha sentido usted alguna vez la necesidad la imperiosa necesidad de estrangular a alguien por lo que está diciendo? ese impulso me dominaba por completo justo en aquellos instantes pero era preciso que yo me mostrara más cauto mi adorable Laura se moría se estaba muriendo la medicina no me había ofrecido ninguna solución ninguna esperanza hasta el momento ni siquiera se había pronunciado y allí delante de mí estaba el único responsable y a la vez el único capaz de actuar o de interpretar o mejor de intervenir de forma positiva frente a tan misterioso suceso pero me estaba insinuando que había que acelerar el proceso agónico de Laura me estaba pidiendo eso le pidió verla y que la dejara solo solo con ella me negué no no se lo consiento está bien entremos juntos vi como como sus manos armentosas se posaban en el rostro de mi adorada Laura haciendo la vez intención de retirar su pelo lo único hermoso que perduraba de todo su cuerpo el tránsito va a producirse de un momento a otro pero no sufrirá en ningún caso luego ordenó que me sentara a los pies de la cama a su espalda y vi como se soltaba la cadena que llevaba prendida al cuello con la estrella de plata de cinco puntas hubiera jurado que no se trataba más que de un loco llevó la estrella hasta sus labios y la besó con extraña pasión con un respeto despedido después puso la estrella sobre la frente de Laura que hizo un intento por abrir sus ojos mis pensamientos se llenaron de nubes de brumas inmensas en aquellos instantes que parecían diabólicos no pude contenerme déjela 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 ahora mismo ¿qué hace imbécil? ¿quiere que la perdamos para siempre? quiero que deje a mi mujer ahora mismo quiero que la deje para siempre no lo entiende pobre imbécil en ese momento sentí y también padecí la maligna penetración de sus ojos supe que hubiera podido matarme allí mismo con sólo haberlo querido sin embargo sin dejar de clavarme los ojos se dominó y adoptó el mismo tono que tenía el día que le conocimos la fortaleza de una acción depende de la energía del pensamiento que hay detrás de ella la acción basada en un pensamiento poderoso producirá resultados poderosos la muerte la muerte no sólo es un estado físico es también un estado espiritual y así lo es para Laura en estos momentos vuelva a sentarse donde estaba y trate de dominarse se lo ordeno estupefacto aún pude ver cómo sacaba de su maletín extraños y desconocidos artefactos exóticos artilugios que iba desplegando ritualmente sobre la cama junto al cuerpo de mi pobre Laura que ya respiraba con esfuerzo pero no demostraba ningún temor ni parecía sufrirlo observé con atención insólita cada uno de sus movimientos vi cómo extraía del maletín un cordel de reluciente seda amarilla y cómo lo anudaba a la muñeca de Laura y a la vez a su propia mano luego revolviendo en el interior de aquel misterioso maletín donde nada parecía reconocible o así me lo parecía al menos obtuvo un extraño objeto metálico con mango de caoba del que sobresalían siete aceradas puntas rojas después cuando todos mis estímulos estaban cegados o bloqueados por el pánico advertí cómo acercaba su repugnante rostro al rostro de Laura en aquel gesto pudo rozar sus labios besar sus labios ya no sentí ningún impulso de matarlo es el momento es el momento del tránsito todavía intuí que prolongaba a los actos satánicos o ceremoniosos puso aquel extraño objeto metálico sobre su pecho sobre el famélico pecho de Laura en otro tiempo yo tanto había deseado y admirado y noté una actitud beatífica en su rostro que expiraba en aquellos justos momentos acaba de cruzar la raya del infinito estamos justamente en el tránsito aguanté el llanto y el odio la ceremonia no había concluido el extraño personaje a quien yo debía matar de un momento a otro adoptó una postura diferente a la que hasta entonces había tenido podía ser la postura del loto luego salmodeando en voz baja unas palabras que se me hicieron incomprensibles y que tan solo podían ser extraídas de un idioma maldito y arcaico elevó las manos acompañando el gesto de un lento movimiento de sus largos brazos y oró parecía estar orando era como un extraño eco diabólico burlesco y yo un espectador atónito completamente atónito despersonalizado repitiendo nuevamente lo mismo me quedé extasiado de pronto aunque todos los signos de la muerte estaban escritos en su rostro me pareció que Laura por un momento abría sus ojos no era solo mi deseo mi imperioso deseo todo había terminado o no sería aquel diabólico personaje capaz de infundir nuevamente vida en el cuerpo ya muerto de Laura un dick se había movido Laura se había movido su mano efectivamente había sido su mano por efecto de aquel cortel reluciente y amarillo que él con su propio brazo estaba moviendo no era Laura de nuevo se abrían sus ojos recuperando su belleza eterna recuperando su azul intenso puedo decir que la sangre se hiela en semejantes momentos la había resucitado aquel charlatán la había resucitado fueron sus manos sus sarmentosas manos las que mancillaron su cuerpo el cuerpo de Laura que se estaba moviendo que se estaba recuperando pero yo no podía consentir aquello Laura despierta viva resucitada saliendo de no sé qué extraños pasillos del otro mundo se incorporaba lo hizo y mostraba un gesto voluptuoso como yo nunca había conocido y recuperada con toda su vida se dejaba acariciar por aquellas manos no pude resistirlo y su asqueroso semen estaba por allí esparcido ensuciándolo todo y su y su y su y su y su el y su en